Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Que hermoso que el Señor ha permitido que tú estés con nosotros en esta ocasión, que para nosotros es especial, porque estamos adorando a nuestro Rey, Dios y Señor. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos que juntos ahora estudiemos la palabra del Señor. Nuestro ruego al Padre bueno es que tome la palabra y la use para sembrar algo eterno en tu vida y despertar el propósito de Dios que pueda estar escondido o neutralizado en tu interior. Te bendecimos en el nombre del Señor y reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Amados, vamos a leer en Efesios capítulo 2, los versículos desde el 1 hasta el 4. Dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguimos, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el que sigue, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Amados, hemos dedicado, yo creo que varios meses ministrando la palabra con el tema acerca de la voluntad. Si ustedes ven que yo me detengo en una serie de mensajes, no es un capricho o porque según mi estudio tengo mucho que dar. Cuando me detengo es porque el Señor tiene un propósito. Ya les he dicho muchas veces, reiteradamente, que desde que entré a la vida del espíritu, pues me guío por el espíritu en la predicación. Yo me formé en un seminario, me enseñaron homilética, yo también la enseñé. Y es algo muy importante, pero, y no restamos importancia a ese conocimiento. Pero cuando estamos en el espíritu y vivimos en el espíritu, tenemos que guiarnos y obedecer a los designios del espíritu. Porque el espíritu es el que conoce las necesidades de la iglesia. Este no es un tema cualquiera, es un tema vital, de mucha relevancia. No solamente en este tiempo, sino en todo tiempo. Hemos estudiado que aún la Biblia, en las definiciones de la palabra corazón, en el antiguo pacto en hebreo, en ocasiones, la palabra corazón es la misma palabra voluntad. Y aunque no quiero solamente limitarme a esa definición donde la palabra corazón también se puede traducir voluntad, sino cualquiera sea la definición de corazón, la parte interna del ser humano, al final es lo mismo. La voluntad rige el corazón. La voluntad es la llave que abre el corazón. Y como seres pensantes, no seres simplemente biológicos como los animales, nosotros en nuestra vida nos pasamos queriendo y decidiendo. Por eso la Biblia habla mucho del querer y el hacer. La voluntad, la voluntad, podemos decir que se rige por esas dos acciones. Querer y hacer. Hemos leído y yo quiero hacer un repaso para poder entrar al tema. Quiero oír que vayamos a Romanos en el capítulo 7. Vamos a leer rapidito, solamente para enfatizar algunas cosas e irnos al estudio de hoy. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Romanos 7, 15. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago, fíjense la palabra, no hago lo que quiero. Noten ustedes los dos verbos. El verbo hacer, ahí en presente. Yo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Noten ustedes la voluntad que está regida por esas dos acciones. Querer, que es lo mismo que desear. O estar convencido de algo. Y luego hacerlo. En el versículo de Efesios 2, 3. Allí dice que nosotros antes, en la vida pasada. Está hablando de nuestro viejo hombre. Dice que nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne y en los deseos de nuestros pensamientos. Hablando de esas decisiones emocionales que tienen que ver con nuestros gustos, con nuestras preferencias. Y están también los deseos que se gestan, se originan en nuestros pensamientos. Tienen que ver con nuestras ideas y nuestras decisiones. Entonces, el apóstol Pablo aquí está hablando de una batalla que tiene todo cristiano entre la carne y el espíritu. Y él está hablando del mismo. Aunque Pablo era un hombre espiritual y no practicaba el pecado. Dentro de él habían dos leyes. Y él habla de esas dos leyes. Y miren lo que sigue, versículo que sigue. Seguimos leyendo. Y si lo que no quiero, quiero que vean el énfasis. Porque estoy leyendo una vez más estos versos. Para que vean los dos verbos que rigen la voluntad. El querer y el hacer. Y si lo que no quiero, esto hago. No se gusta de que se repite. Dice, apruebo que la ley es buena. Cuando dice apruebo, es que decidí. Decidí. Apruebo que la ley es buena. Si decido en el espíritu, yo apruebo que la ley es buena. Entonces, tomando una decisión por convicción. Y seguimos con el que sigue. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, cuando yo decido por la carne. Es el pecado que está decidiendo en mí. Es el diablo que está decidiendo en mí. Amén. Muy bien. Seguimos con el versículo que sigue. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. No mora el bien. Porque otra vez. Porque el querer. Ahí está el verbo. El querer. El bien. Está en mí. Yo quiero el bien. Pero no hacerlo. Quiere decir que hay una lucha, una batalla. Tengo el querer, pero no tengo el hacer. Y esa batalla y ese sentimiento. Todos lo hemos experimentado. Como cristianos. Porque tenemos dos naturalezas. Porque no hago otra vez. Ahí está el verbo. El bien que quiero. Si no, el mal que no quiero. Esto hago. ¿Ven ustedes? Como prevalecen en nuestras decisiones esos dos verbos. Querer y hacer. Diríamos que el hacer es obedecer al querer. Dígalo conmigo. El hacer es obedecer al hacer. Cuando yo hago, estoy obedeciendo a un deseo. Cuando yo decido hacer es porque yo me estoy sometiendo a un deseo. Si ando en el espíritu, es al deseo del espíritu. Entonces decido para Dios y su reino. Si decido en cuanto a los deseos de mi carne. Entonces estoy obedeciendo al príncipe de este mundo. Amén. Yo leí en forma de repaso lo voy a hacer en Gálatas 5.17. Gálatas 5.17. Gálatas 5.17. Por favor. Dice porque el deseo. Aquí está el deseo otra vez. El deseo de la carne es contra el espíritu. Todo deseo de la carne es contra el espíritu santo. Y en contra del hombre nuevo que está en nosotros. Y el espíritu es contra la carne. Todo lo que es la vida del hombre nuevo que está dirigida por el espíritu santo en nosotros. Está en contra de los deseos de la carne. Y estos, o sea, los deseos de la carne, los deseos del espíritu. Se oponen entre sí para que no hagáis. Ógalo bien. No hagáis. Otra vez el verbo hacer. No hagáis lo que, ¿qué cosa? Quisieseis. O quisierais que es lo mismo. Noten ustedes como el apóstol Pablo habla de esos dos verbos. Querer y hacer. Porque son los verbos que rigen la voluntad. Ahora, vamos al pasaje de Efesios capítulo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a comenzar ahí para analizar algo acá y seguir estudiando. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él nos dio vida. O sea, el Señor nos dio vida. A vosotros, está hablando a los Efesios, pero yo lo estoy aplicando a nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Parémonos ahí. El Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El pecado es una muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Instantáneamente en nosotros brota, surge el pensamiento del cuerpo físico. Pensamos inmediatamente en el aspecto físico. Porque también el pecado trae como consecuencia la muerte del cuerpo. Pero, la Biblia quiere enfatizar más el aspecto espiritual que el físico. Sin negar el físico. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Ustedes pueden ver el contraste. La paga del pecado es muerte. La dádiva es vida eterna. La paga del pecado es muerte porque no se para de Dios. Isaías 59.2 dice que nuestros pecados, nuestras rebeliones hicieron separación entre Dios y el hombre. Cuando el Señor saca a nuestros padres del Edén y dice Pablo que fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa acción de Dios de sacar a nuestros padres es una manera de un divorcio. Naturalmente la Biblia en el contexto está hablando y dice Dios que para que no tenga acceso al árbol de la vida. Y extienda en esa condición su vida en la tierra. Y no prevalezca el pecado eternamente o por tiempo indefinido en el hombre. Ese es el contexto. Pero de acuerdo a como Pablo lo expresa, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. El hombre fue echado porque el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. A esa separación la Biblia le llama muerte. ¿Cómo llama la Biblia? Muerte. Muerte. ¿Y qué es pecado? La Biblia dice que pecado es transgresión a la ley. También la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Ambas cosas, transgresión e injusticia es la misma cosa. Porque hacer justicia es obedecer a Dios. Lo contrario es injusticia, o sea, desobediencia. La justicia es obediencia. Injusticia, o sea, pecado es desobediencia. Separación es muerte. Reconciliación es vida. Darle un aplauso al Señor. Amén. Muy bien. Yo quiero, vamos a seguir leyendo a Efesios 2, pero yo quiero que busquemos a Romanos, capítulo 5, versículo 19. Y de luego regresamos a Efesios 2. Pero quiero que veamos ese texto. Romanos 5, 19 dice, atención aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre. Bueno, vamos a leer el 18, para que vean que estoy diciendo lo mismo con las definiciones. Dice aquí, así que como por la transgresión de uno, la transgresión es la violación a la ley, o sea, la desobediencia de uno. Lo mismo, pecado es transgresión a la ley, desobediencia a la ley. Así que dice que por la transgresión o la desobediencia de uno, Adán, vino la condenación, o sea, la separación de Dios, la muerte espiritual a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, que es lo mismo, por la obediencia de uno, o sea, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. La palabra justificación viene de justicia, o sea, podríamos decir, vino entonces la obediencia a todos. Y por venir obediencia, hay aceptación de Dios y hay reconciliación. Porque el pecado trajo separación, la muerte de Cristo, la vida de Cristo y la muerte de Cristo, trajeron la reconciliación. O sea, la cruz del Calvario, cuando Cristo tenía sus dos manos extendidas, con una mano tomó la mano de Dios y con la otra tomó la mano del hombre. Y las unió en un vínculo de unión eterna. Amén. En el cuerpo de Cristo, Dios y el hombre fueron unidos. Porque en el cuerpo de Cristo, el pecado pereció, el pecado murió. Cristo llevó en el madero nuestras condenaciones y nuestros pecados y nuestras separaciones. O nuestra separación, todo fue clavado en la cruz. Y lo que quiero que enfatizar es lo siguiente, escuchen. Cada vez que nosotros obedecemos, estamos sometiendo nuestra voluntad a Dios. Cada vez que obedecemos, cualquier, lo que sea de la palabra de Dios, no estamos sometiendo al señorío del Señor. Y de esa manera, de esa manera, estamos dando, entregando nuestra voluntad. Escuchen, obediencia significa, voluntad sujeta a Dios. ¿Qué es obediencia? Dígalo. Voluntad sujetada a Dios. Obediencia es voluntad sometida a Dios. Voluntad sometida a Dios. Ahora, antes de ir a Efesios otra vez, vamos a Romanos, en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, vamos a comenzar con el versículo 5 para que entendamos. Romanos 8, 5, en adelante. Dice, porque los que son de la carne, diga, la naturaleza vieja, adánica, pecaminosa. Por lo que los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué pasa con los que son de la carne? Piensan en las cosas de la carne. Ahora, yo quiero que ustedes apliquen. Déjenme el texto ahí. Ustedes apliquen lo que dice Efesios 2, 3. Que antes, cuando estábamos muertos, separados de Dios, nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Vivíamos en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Porque los que son de la carne, piensan. Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero estar en la carne, según la Biblia, es estar en pecado. Y tener la naturaleza pecaminosa. Y hemos dicho que estar en pecado es estar en desobediencia. Pensar en las cosas de la carne. Pensar en las cosas de la carne. Es distanciar nuestra voluntad de la voluntad de Dios para dársela a la voluntad del enemigo, del adversario de Dios. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces repito y repito y vuelvo y repito? Y no sé si todos entienden. Que el hombre nuevo no es el hombre viejo, reformado o mejorado. Yo quiero crear en ustedes, amados, una conciencia. En todos, en los que predican y en todos ustedes. Porque la Biblia no se contradice. La Biblia es muy enfática, muy transparente. Y yo me maravillo que un tema tan revelado como el hombre, como el nuevo nacimiento. O sea, las dos naturalezas. Está tan evidenciado en la Biblia. Que yo no sé cómo nos podemos confundir. Porque yo quiero crear una conciencia cada vez que usted lea algo de un autor cualquiera. O de un predicador. Y si el predicador le habla a ustedes en estos términos como tratando de que usted pueda vencer el pecado. Mejorando su vida pasada. Ya usted sabe que esa persona no entiende el Evangelio. No entiende lo que la Biblia revela. Y la religión, eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña. Usted jamás, jamás, usted va a aprender a pescar disparándole a las aves. Jamás. De la misma manera, usted jamás, jamás, usted va a hacer la voluntad de Dios peleando contra la carne. Jamás. Por eso hay tanta frustración. Y por eso algunos dicen, esto no funciona. Paso la vida entera peleando, peleando, peleando y que hago en lo mismo. Amados, es que, escúchame. La carne, la ley de la carne, está programada para el mal. No, miren ustedes, yo voy a seguir leyendo. Los pensamientos de la carne, es hacia el pecado, hacia la desobediencia, a darle a la voluntad. Solamente, solamente al mal. ¿Saben lo que es una programación? Bueno, en el tiempo moderno se entiende muy bien lo que es programación. No, usted pone GPS y pone una dirección y le va diciendo a la derecha, a la izquierda, siga recto, tantos kilómetros, doble a la izquierda. Y cuando llega, dice, llegó a su destino. Está programado. Si usted programa una dirección en California, el GPS no lo va a llevar a la Florida. Porque usted programó para California, ¿o no? Lo mismo pasa con toda programación. Usted pone el despertador en el celular a las nueve y diez minutos a M. Y no va a sonar a la una y treinta y cinco. ¿Por qué no suena la una y treinta y cinco? A ver, a ver, ¿por qué no suena la una y treinta y cinco? No está programado para la una y treinta y cinco. ¿Usted entiende eso? O sea, ¿por qué los peces no vuelan? ¿Por qué no vuelan? Esa no es su naturaleza. ¿Y por qué las aves se vuelan? ¿Qué tiempo puede durar una ave debajo del agua? Muy poco. Y usted también. Porque usted no es un pez. Eso se llama naturaleza, programación. La Biblia dice, ¿cómo ustedes, cómo ustedes van a hacer el bien? Estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Cómo van a hacer el bien si la tendencia es al mal? Miren, amados. ¿Saben lo que es una desviación? Pablo habla de deslizarse, una desviación. Miren, yo camino así, directo por acá. Y yo me desvío una pulgada, así. Una sola pulgada. Y sigo caminando. Ya yo no voy por el camino. Una pulgada se convierte en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Cuando vengo a ver, estoy totalmente distanciado de la línea recta. Eso es desviación. La naturaleza carnal está desviada. Es una tontería. Gastar energía, tiempo. Tenemos dos mil años gastando energía. Y el diablo se ríe de nosotros. Cuando Martín Lutero hizo su reforma. Los musulmanes, los llamados los turcos, en ese tiempo, estaban invadiendo a Europa. Y el rey Carlos V. Era muy joven. Había heredado, naturalmente, a España. Por consiguiente, los países de América. Los países bajos. Alemania. Y peleaba con Francisco I. Porque según él, pertenecía al trono de Francia. Y con uno de los enrique de Inglaterra. Era el dueño de todo el mundo por los lazos familiares. El rey del santo imperio romano. Porque había heredado estos países. Y entonces, él es preocupado. Porque Martín Lutero no convenía. Porque Martín Lutero estaba dividiendo a la iglesia, entre comillas. Así lo interpretaban. Porque había comenzado la reforma. Entonces, Martín Lutero fue juzgado. Los príncipes alemanes lo escondieron para salvar la vida. Y él tradujo la Biblia al alemán. Martín Lutero fue posiblemente la mayor aportación que hizo Lutero. Puso la Biblia en las manos del pueblo. Y le puso un himnario para que cantara a los hermanos. Cuando la situación se puso bien difícil con Roma. Con el papado. A través del rey, se estaba tratando de hacer una reconciliación entre Lutero y la iglesia católica. Lutero que había sido sacerdote católico. Y los ojos se le habían abierto. Ese Lutero decía, yo antes pensaba que el Papa era el vicario de Cristo. O sea, el representante de Cristo. Hoy creo que es el peor enemigo de Dios y el aposo del diablo. Y yo antes pensaba que Roma era la ciudad santa. Ahora digo que si verdaderamente es un infierno, está debajo de Roma. Donde están todos los pecados. Muy fuerte. Muy fuerte. Era un hombre tajante. Convencido. Como el apóstol Pablo que reprendió a Pedro y a Bernabé. Cuando estaban simulando. Y dice Pablo, para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Se necesitan hombres así para que la verdad permanezca del lado de la verdad. Y no haya confusión. El que predica la palabra no puede andar con dos mensajes, con ambigüedades. Oscilando entre dos pensamientos. La verdad tiene un solo camino. La verdad no son dos caminos. Entonces, los que estaban cerca de Lutero. Le dicen a Lutero. Lutero, es muy importante la unidad de la iglesia. Y entonces la iglesia de Roma citó a los protestantes a un lugar para que fueran. Y trataron de convencer a Lutero que era el líder. Y Martín Lutero dijo lo siguiente. Y por eso estoy diciendo todos esos relatos históricos. Martín Lutero le dice a sus allegados. ¿Ustedes me quieren convencer a mí que yo vaya al infierno a tratar de convertir a los demonios? En otras palabras, ¿ustedes creen que Roma va a cambiar? Si tiene más de mil años desviado. Eso no va a pasar. Y me vino ese pensamiento. ¿Ustedes quieren que yo vaya al infierno a convertir a los demonios? Y eso, ¿verdad que es absurdo? ¿Ustedes creen que el diablo se va a convertir? ¿Tienen esperanza que el diablo un día se va a convertir? ¿Tienen esperanza que un día los demonios se pueden convertir? Yo no estoy hablando ahora de Roma. Eso fue el de Lutero. Yo solamente lo dije para que vean una ilustración. Amados, amados, amados. Los demonios no se pueden convertir. Desde que se cayeron del cielo. Su naturaleza está dañada, pervertida. Están en enemistad contra Dios. Y eso no lo cambia nadie. Ya están dañados para siempre. La naturaleza vieja está viciada. Viciada. No cambia. No puede cambiar. Entonces, por favor, concéntrense. No perdamos energías tratando de convertir al viejo hombre. Usted no va a convertir a ese demonio. No lo va a convertir. ¿Por qué tratar de convertir al demonio de la carne? Cuando usted tiene el ángel de una nueva naturaleza. No tiene sentido. No tiene sentido. Es increíble. Tan absurdo como que hay un solo Dios que odió y aborreció la idolatría. Y hoy hay una iglesia que ha llenado el mundo de la idolatría. Es absurdo. Y los profetas se reían de aquellos que adoraban a los dioses. Porque hacían como decía el profeta. Toma un árbol. Toma una parte. Hacen un mueble. Y de lo que le sobra, hacen un Dios y lo adoran. Una cosa es, no solamente asquerosa, absurda. De una mente inteligente. ¿Cómo me voy a postrar delante de un árbol que yo mismo talé, que yo mismo tallé? Por favor. Por favor. Pero amados. Que el que no tiene luz, anda en tinieblas. Eso se comprende. Pero que alguien tenga la luz y anda en tinieblas. Eso no se entiende. En otras palabras, yo me puedo pasar aquí años y años hablando de la voluntad. No importa la revelación. No importa la aplicación. No importa la unción. Si usted no entiende. Si usted no entiende. Que usted fue condenado. Porque alguien sometió su voluntad al diablo. Porque el pecado entró. Porque Adán y Eva sometieron su voluntad al diablo. Pero vino Cristo y sometió su voluntad a Dios. Y tú eres ahora rescatado. Porque Cristo sometió su voluntad a Dios. Y Dios te salvo para que tú y yo sometiéramos nuestra voluntad al mismo Dios. A quien Cristo sometió su voluntad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, vamos a seguir con el versículo que sigue ahí. Escuchen. Porque el ocuparse de la carne. ¿Qué cosa es? Muerte. Porque la muerte viene por la desobediencia. Y el que anda en la carne anda en desobediencia. No importa cómo disfraza el asunto. Anda en desobediencia. Y todos los días estamos tomando decisiones. Y hay decisiones que directamente. Usted no lo puede clasificar como carne. Pero es carne. Porque todo lo que no se somete a la voluntad de Dios. Es carne. Todo lo que no está en armonía con la palabra de Dios. Es carne. Toda decisión que es contraria a la vida de Dios. Es carne. No importa que no aparezca un texto en la Biblia que lo diga. Porque la Biblia no dice, no dice directamente todas las cosas. Aunque en principios incluye todas las cosas. Así que hay cosas que usted tiene que usar el sentido espiritual. El discernimiento espiritual para decir. Esto no agrada a Dios. Esto no tiene armonía con Dios. Esto no tiene comunión con Dios. ¿Qué relación hay entre Cristo y el diablo? Cristo y Belial. No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna relación. Entonces. Porque el ocuparse de la carne es muerte. En otras palabras. Yo voy a decir así. El dedicar. La voluntad. A las vanidades de este mundo. Llámese como se llame. O sea. A la desobediencia a Dios. Que es hacer todo lo que no está en armonía con la palabra de Dios. Es muerte. Pero el ocuparse. El dedicarse. Al espíritu. Es cosa. ¿Qué cosa es? Vida y paz. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. Pero es lo mismo. La nueva naturaleza. Porque el Espíritu Santo fue el que nos hizo nacer en la nueva naturaleza. Y es el que está dentro de nuestra naturaleza. Y desde allí gobierna nuestro hombre nuevo. Por eso hay que someterse al Espíritu. De la aplausa al Señor. Amén. Escuchen ahora. El versículo que sigue. Por cuanto. Escuchen ahora. Por cuanto. Conclusión. Los designios de la carne. Es lo mismo. La palabra designio. Ahí es mente. Los pensamientos. Diríamos. Por cuanto. Los pensamientos de la carne. Son enemistad contra Dios. Escuchen. Escuchen por qué. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco puede. Párese ahí. Es lo que estoy tratando de enseñar. Acuérdense que estamos estudiando los dos verbos. Querer y hacer. El hombre viejo. Está incapacitado. Para querer el bien. Y peor todavía. Para hacer el bien. Cuando usted trata. Usted o yo tratamos. De ser cristianos. Mejorando la vida pasada. Usted está tratando lo imposible. Porque es imposible. Es imposible. Aunque se vista de seda. La mona. Mona se queda. La Biblia. La Biblia dice. Que la puerca lavada. Vuelve. A su lodo. A su sieno. Y el perro. Vuelve a su vómito. Porque esa es su naturaleza. Usted puede tomar una. Una puerquita. Y lavarla. Plancharla. Hacerla a su mascota. Y usted puede. Usted puede. Peinarla. Y perfumarla. Y mientras usted tenga las puertas. Estar regaladas. Va a estar bien. Pero el día que usted abra la puerta. Está lloviendo. Usted la va a encontrar en el lodo. Dando vuelta ahí. Recreándose en el lodo. Y usted dice. Puerca asquerosa. Tengo años tratando de educarte. Y perfumándote. Y perfumándote. Y peinándote. Con unos moños tan lindos. Y mira lo que tú has hecho. Pues si. Estúpida es la dueña. No la cerda. O no es así. ¿Cómo entender? La dueña de la cerda. Que la cerda es cerda. Y usted se ríe. Pero hay que reírse de los cristianos. Haciendo esfuerzos para vencer. Ustedes se pasan la vida entera. Ustedes alguna vez han visto un árbol de manzanas. Pujar para producir manzanas. Imagínense un árbol de manzanas. Diciendo. En aquella ramita. Quiero una manzana bien bonita. Allá, allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. ¡Ay! Se puede romper pujando. Y no va a producir una manzana. Porque las manzanas no nacen por el esfuerzo. Nacen natural. En otras palabras. Un árbol de manzanas. Pare manzanas. Porque es un árbol de manzanas. No para hacer un árbol de manzanas. Los cristianos. Los cristianos. Tienen el fruto del espíritu. O sea, no se esfuerzan para tener el fruto del espíritu. Sino que tienen el espíritu. Tienen el fruto del espíritu. Porque su naturaleza es espiritual. Entonces, es lo mismo. Usted no puede producir el fruto del espíritu. Esforzándose en la carne. ¿Tres aménes? ¿No están convencidos? Me van a escuchar hasta que me muera. A veces un día entendemos. Y nosotros lo entiendo por ustedes. Porque la mayoría de los cristianos. El 99.9% no entiende esto. Y perdónenme que lo esté diciendo. No lo digo para criticar a nadie. Lo digo porque yo también era un ignorante. Y pasé por un seminario. Es que no se entiende. O sea, yo he visto intérpretes de la Biblia. Que son, que yo los respeto. Y cuando yo veo. La manera como. Son tan sutiles. Dicen, no, la vida pasada. Y hablan del viejo hombre como la vida pasada. Es cierto. Que para nosotros en un sentido es vida pasada. Pero no están diciendo que era la vida de ayer. Están diciendo que era como yo viví ayer. Y en un sentido. Tiene lógica. Pero lo que quieren decir. Aunque son las mismas palabras. Están diciendo otra cosa. El hombre viejo. No era tanto como yo viví ayer. Porque yo hoy. Nacido de nuevo. Puedo vivir como ayer. Aunque nací hoy. En el espíritu. ¿Me hago entender? Porque cuando hablan de lo que. Como yo era antes. Y como soy ahora. No, no. No se trata de ayer y hoy. Dígalo así. Ayer. Cuando yo no había nacido de nuevo. Yo era un carnal. Pero ahora Cristo me hizo una nueva criatura. Y tengo la vida nueva. En Cristo Jesús. Hay mucha sutileza. Hay un lenguaje medio confuso. Medio ambiguo. Y hablamos. De los viejos hombres. Como la vida pasada. Y puede ser. Que el hombre viejo. Sea tu vida pasada. Pero no se define. Tanto como la vida pasada. Sino la manera que tú vives y vivías. Algunos. Dicen. Estaba leyendo un intérprete. Que yo respeto mucho. Una lumbrera de la interpretación bíblica. Pero. Tiene. El tema ambiguo. Y él dice. Comentando un texto. Donde habla del hombre nuevo. Y él decía. Bueno. El viejo. El nuevo hombre. Que recibimos cuando creímos. Y usted dice. Pues está correcto. Está correcto. Pero yo sé que eso no es lo que quiere decir. Porque. Escúchame lo siguiente. Tú no recibiste. Tú no recibiste el hombre nuevo cuando creíste. Tú creíste cuando recibiste el hombre nuevo. Y porque. Bueno. Porque. Estamos leyendo. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que ese hombre viejo. No quiere ni puede. Entonces. ¿De qué manera le apareció la fe. A ese hombre. ¿De qué manera le apareció? De la única manera. ¿Y qué significa fe? Fe. Es igual que justicia. Es vida. Es fruto del espíritu. Es vida. Y cómo alguien va a recibir vida. Si está muerto. Entonces la fe. La fe. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Vamos a ponerlo en la vida física. Que la fe es como respirar en la vida natural. Díganme usted. ¿Usted respiró antes de nacer? Yo creo que uno nace y después respira o no. Uno nace y después come. Uno nace y después camina. Entonces. ¿Cómo voy yo a creer antes de nacer? No tiene sentido. No tiene sentido. Porque justamente hay una confusión en el mundo cristiano. Una verdadera confusión. Y cuando hablan de. Yo soy una nueva criatura. Están diciendo. Que ya yo no bebo. Yo no fumo. Yo voy a la iglesia. Están hablando de su cambio de vida. Pero no. El hombre. No es cambio de vida. Porque Dios no cambia a nadie. Dios lo hace de nuevo. Amén. Dios no remienda. Dios da el vestido de Cristo. Dios no. Entonces. Hay muchas ambigüedades. Y se usan mucho. Las. Las. Metáforas. Para decir cosas. En realidad que no. No están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Se usa mucho la semántica. Pero. Cuando. Usted. Está claro en el tema. Usted dice. Este hombre no entiende. Lo que está diciendo. O sea. El que entiende este tema. Debe. Cambiar su vocabulario. Para no confundir a la gente. Usted no puede amar. Si no ha nacido de nuevo. Lo dice Juan. Juan dice. Mira lo que dice Juan. El que ha nacido de nuevo. Vence al mundo. Pero después de nacer de nuevo. Dice. El que ha nacido de nuevo. Ama. ¿Por qué ama? Porque nació de Dios. Y dice que. El que ha nacido de nuevo. Dice. Todo aquel que cree. Que Jesucristo. Ha venido en carne. Es de Dios. Dice. Porque. Porque ha nacido de nuevo. Usted no puede. Creer que Cristo vino en carne. Ni creer en Cristo. Si usted no ha nacido de nuevo. Usted no puede amar. Si usted no ha nacido de nuevo. Usted no puede hacer nada. Antes de nacer. Tiene que nacer. Para hacer la obra de Dios. Dios. Entonces. ¿Por qué tratar de ser un mono. Si tú eres un hombre. ¿Por qué tú quieres ser un ave. Si tú eres un hombre. No te pongas loco. Y te subas a un edificio. Y tírate. A ver si vuela. Se va a reventar en el suelo. Esa no es tu naturaleza. En otras palabras. Si ya tú eres nuevo. ¿Por qué seguir viviendo siendo viejo? No tiene sentido. Los cristianos. Vivimos en un tremendo conflicto. Nos pasamos la vida entera. Haciendo ejercicios. Tratando de comer bien. Haciéndonos operaciones. Para extendernos el rostro. Un montón de pomadas. Y un montón de cosas. Para evitar la vejez. Aborrecemos la vejez. En la vida natural. Y la amamos. Espiritualmente. ¿Usted entiende eso? Usted se pasa la vida entera. Tratando de no ser viejo. Y espiritualmente. Toda la vida se la pasa. Siendo viejo. Y le encanta ser viejo. Y se deleita en ser viejo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ser viejo si usted es nuevo? Hermanos. Usted puede vivir en Cristo sin arrugas. Sin canas. Sin debilidad. Sin barriga grande. Entonces sea espiritual. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Usted está entendiendo. No necesita cirugía. Ni pomada. Ni crema. Ni tinte para el pelo. Ni vitaminas de ciertas clases para usted. Está fuerte. No. El hombre nuevo. Nació para quedarse. El hombre nuevo. No se envejece. Miren hermano. Es increíble. Quiero vencer una debilidad. Y me paso luchando contra mi carne. Para tratar de que mi carne haga el bien. Paso la vida entera sudando. Cuando es tan fácil. Es tan fácil. Si tú vives. De acuerdo a la naturaleza que tú vives. Tú no tendrás que esforzarte en nada. Saben ustedes. Que cuando la Biblia habla de. Esfuérzate. Usted. Semánticamente. No se aplica al hombre. Al hombre nuevo. El hombre nuevo. Siempre está esforzado. Cuando te dice que te esfuerza. Es que tú andes en el hombre nuevo. Porque el hombre nuevo siempre está esforzado. Cuando la Biblia. Te habla. Por ejemplo. Transformados en el espíritu de vuestra mente. Escúchame. El hombre nuevo no necesita ser transformado. Porque ya es perfecto. Es un lenguaje para decirte. Transformar significa. Que tú andes en el espíritu. Para que se manifieste en ti. La transformación de Cristo. No es el hombre viejo. El que se transforma. Es el nuevo que se manifiesta. Es el nuevo que ahora se ve en ti. Que antes no se veía. Pero ahora se está viendo. ¿Por qué? Porque tú estás andando en el espíritu. Entonces. Transformación es. Échate a un lado la carne. Para que se manifieste Cristo en ti. Para que se manifieste el fruto del espíritu en ti. Eso es transformación. No es que cambie el hombre nuevo. El hombre nuevo no cambia. No puede cambiar. Es perfecto ya. Juan dice que no peca ni puede pecar. En cambio este no deja de pecar. ¿Por qué vivir una vida vieja? Si ya tengo una nueva. Superior. Que no está viciada ni dañada. Y que no me lleva al infierno. Porque el que. La Biblia dice que. ¿Qué pasa con el que alimenta la carne? El que siembra la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra en el espíritu cosechará vida eterna. ¿Entendemos? ¿Qué fue lo último? Pónganme el último versículo de Romanos 8. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Note la palabra sujetarse. Diga conmigo sujetarse. No se oye. Sujetarse. Sujetarse es obedecer. Someterse es obedecer. ¿Y qué es obedecer? Someter la voluntad a Dios. Entonces el hombre nuevo no puede obedecer. No puede someterse a Dios. No puede. Pero tampoco. No puede ni quiere ni quiere ni puede. Digo el hombre viejo. ¿Qué se dice? El hombre viejo. Ahora miren lo que sigue. Y los que viven según la carne. ¿Qué cosa? No pueden agradar a Dios. No pueden. Acuérdense que estamos estudiando los verbos. Querer y poder. El versículo que sigue. Dice más vosotros no vivís según la carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. No es de él. Porque tener el Espíritu Santo. Es haber nacido de nuevo. Porque lo primero que hace el Espíritu comentó a ti. Fue hacerte nacer. Cuando la Biblia dice que el Espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es que te dio vida. Vino primeramente y te hizo nacer de nuevo. Para que tú aborrezca la vida pasada. Me arrepiento de la vida pasada. Me convierto a la vida pasada. Dejo de estar distanciado de Dios. Ya Cristo me reconcilió con Dios. Y yo ahora tengo la capacidad para decidir y decido vivir en la vida nueva que me puso el Espíritu Santo a mí. Dale un aplauso al Señor. Ahora, vamos a Efesios ahora. Efesios, al capítulo 2, del 1 al 3. Y voy a decir alguna cosita rapidito allí para entrar en lo que quiero enfatizar. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya lo hemos dicho. En Adán estábamos muertos. Quiere decir, separados de Dios, incapacitados para obedecer. Incapacitados para buscar a Dios y para desear a Dios. Esa muerte espiritual. ¿Qué sigue diciendo? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de cuando nos... Está hablando a los Efesios que habían nacido de nuevo. Pero está hablando cuando ustedes eran hombres viejos. Y andaban según el hombre viejo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Saben lo que es una corriente? Camarón que se duerme, ¿qué cosa? Se lo lleva la corriente. La corriente en el agua es una fuerza que va hacia una dirección o hacia muchas direcciones. Te lleva para acá, para allá, para acá. Una corriente de aire es una fuerza que te arrastra. Que te arrastra. Pablo estaba camino a Roma y dice que vino un viento huracanado, euroclidón. Y arrastró la nave y tuvieron que soltar el timón. Y se fue a la nave. Y andaba sin rumbo. Y cantaba la canción, un paladar sin rumbo. Sin rumbo. La carne nos arrastra una corriente sin rumbo. Para acá, para allá. Han visto una inundación que el agua va para acá, va para allá. Y los vientos van para acá y para allá. Es un desastre puro. ¿Y qué pasa cuando hay una corriente más fuerte que yo? Digan, ¿qué pasa cuando hay una corriente más fuerte que yo? Me arrastra la corriente. En otras palabras, las corrientes del mundo, las corrientes del mundo. Cuando usted nació de nuevo, usted decidió pararse y decirle a las corrientes del mundo. A mí no me arrastra nadie. Porque yo estoy aquí en Cristo. Y en Cristo, yo soy columna en el templo de mi Dios. Y nadie me mueve de la esperanza que hay en mí. Y yo no soy como el tamo que arrebata el viento. Yo tengo la firmeza de Cristo. Y mi vida nueva ha vencido la vieja. Y no hay corriente en el mundo que me arrastre. Porque yo estoy firme en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, si viene una inundación a un cementerio. Y puede la inundación penetrar y sacar las cajas de los muertos. Y grande la inundación. Usted va a ver todas esas cajas de muertos así. Imagínense la idea. Los muertos así, la caja de muertos para acá y para allá. Y un cementerio y todos esos muertos. Así es espiritualmente. Las corrientes del mundo entran a los cementerios donde hay muertos. Y los arrastran, los llevan para aquí y para allá. Salga de la caja. Eso éramos antes. Muertos arrastrados por las corrientes de este mundo. Conforme, o sea, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es un hebraísmo. Así hablaban los hebreos. Usaban la palabra. ¿Recuerdan de Jesús? Ustedes hijos de nuestro padre el diablo. Es un hebraísmo. Los judíos hablaban, usaban esa palabra hijos del diablo. Hijo de Belial. O sea, a una persona que practicaba algo. ¿Y por qué le llaman? ¿Por qué decían hijos de tal cosa? Porque vivía de acuerdo a esa práctica. Entonces, hijos de desobediencia significa, escuchen, que nacieron en desobediencia. Que nacieron en desobediencia. El espíritu me trae ahora. Pero a ver si puedo acertar. Juan 8, 44. A ver. Y después regresamos ahí. Póngame Juan 8, 44. Por favor. Juan 8, 44. Regresamos a ese versículo ahora. Venga, ahí está. O lo voy a leer aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí están las dos cosas. Deseos es querer. Y someter la voluntad es hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y si el diablo es el padre, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Hijo de quién? Del diablo. Y si el diablo anda en desobediencia, ¿sus hijos en qué andan? ¿En qué andan los hijos? En desobediencia. Miren, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren lo que hizo el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Ha sido desobediente. Rebelde. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. ¿Cómo el diablo puede permanecer en la verdad? Si no hay verdad en él. ¿Cómo tú siendo un carnal? O sea, teniendo una naturaleza carnal. Tú vas a ser espiritual usando la carne como recurso para ser espiritual. El diablo no puede ser verdadero. ¿Se acuerdan que hablé de convertir al diablo? Usted no puede hacer que el diablo ande en la verdad. No puede. Su papá, el diablo, no se puede arrepentir. No, papá de ustedes. Estoy hablando de... Entonces, en la carne éramos hijos del diablo. Por consiguiente, hijos de desobediencia. Andábamos en contra de la verdad. Éramos homicidas. Esa era nuestra naturaleza. Por eso andábamos en los deseos del diablo. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Escuchen, cuando habla mentira. Mira, homicidio. No puede andar en la verdad. Y ande en la mentira. Por consiguiente, la desobediencia. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y paga de mentira. Cuando el diablo habla de mentira, está hablando del mismo. Porque él es la mentira. Y cuando Dios habla de la verdad, está hablando de él. Porque Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Volvamos al texto. De Efesios 2, versículo que estábamos leyendo. Creo que era el 2. Para ir al 3. Ahí, terminamos ahí. Estamos entrando para llegar a una conclusión. Entre los cuales también vosotros, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestro padre. Recuerda que éramos hijos de desobediencia. Y habiendo, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. Oigan bien. Oigan bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por naturaleza. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Noten la palabra que se trata de naturaleza. El diablo no puede cambiar. Porque su naturaleza es la del pecado. Aquí nosotros también teníamos una naturaleza. Éramos hijos de desobediencia por naturaleza. Ahora, díganme una cosa. En esa naturaleza. Donde tú y yo nacimos hijos de desobediencia. ¿Creen ustedes que un hijo de desobediencia. Se puede convertir en un hijo de obediencia. Con la naturaleza del desobediente. Yo creo que ahora sí estamos entendiendo. Un hijo de desobediencia no puede convertirse en un hijo de obediencia. Simplemente esforzándose por dar obediencia. Porque por naturaleza es un hijo de desobediencia. Entonces, Cristo te cambió de naturaleza. Y ahora tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tú tienes la naturaleza de Dios. Ahora puedes andar en la verdad. Puedes andar en la obediencia. Puedes someter el querer y el hacer a la buena voluntad del Señor. Dame un aplauso al Señor. Miren el versículo que sigue. Y dice, pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado o en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos dio vida. Y usted está pensando, cuando dice, me dio vida, que usted no se va a morir nunca. Es verdad eso. Usted físicamente va a vivir para siempre. Por ahí no está hablando de físicamente. Porque comenzó diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados. Que tiene que ver con carácter, con naturaleza. Y la vida que hemos recibido es la vida de Cristo nueva. O sea, la nueva naturaleza. Cuando dice que Cristo nos dio vida. Estando muertos. Hablando de la vida nueva. Ahora nos reconcilió con Dios. Ahora podemos, tenemos la naturaleza de Dios. Podemos andar en la verdad. Porque en vez de ser hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. No tenemos que esforzarnos para dar fruto del Espíritu. Porque nuestra naturaleza es dar fruto del Espíritu. Y usted dice, Pastor, pero hay que luchar. Hace tiempo dejé la lucha libre. Yo no lucho. Yo me someto. ¿Entienden amados hermanos y amigos? Hermanas y hermanos, ¿entienden? Yo no lucho. Yo me someto. El hombre nuevo se somete a Cristo. Se somete a Dios. Se somete a la naturaleza del Espíritu Nueva. Y no tiene que estar, que está luchando tanto. No hay que luchar. Hay que someterse. Pastor, pero para someterse hay que luchar. Depende. 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 Si tú quieres. Hacerlo a través de tu esfuerzo personal. Con tu naturaleza vieja. Sí va a tener que luchar. Pero la vida cristiana es un rendimiento total, absoluto y constante. Cuando la vida dice que hay que matar la carne, que yo voy a hablar después de eso. Hay que crucificar la carne con sus deseos. ¿Cómo se crucifica la carne? Resucitando en la nueva. Así que se vence la carne. La carne se vence andando en el Espíritu. No es transformando la vieja naturaleza, es andando en el Espíritu. Ahora, estamos en la parte final. Pasemos a Efesios, perdón, a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Estamos en la parte final. Filipenses 2, 12 y 13. Están conmigo. Dice aquí, por tanto, amados míos. Dígame, ¿está hablando a mí? Diga, yo soy amado por Dios. Dios me está hablando a mí. Solamente cinco dicen que sí. Amén. Por tanto, amados míos. Como siempre habéis obedecido. Wow, eso es un piropo. Wow, me está hablando a mí. Me está hablando a mí. ¿Te está hablando a ti? Tú siempre has obedecido. Wow. Uy, ay, ay. ¿Sabe qué está diciendo de ellos? Los Filipenses que siempre andaban en el hombre nuevo. Por eso siempre obedecían. ¿Y qué significa obedecer? Comenzamos el mensaje. Someter la voluntad mía a la voluntad de Dios. Eso es. Por tanto, amados míos. Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente. Wow. ¿Saben ustedes aquellos que sirven al ojo? Como para agradar a los hombres. Está sentado haciendo nada. ¡Ahí viene el pastor! ¡Sí! Está así. Pasa la cámara. ¡Jaleluya! Porque el Señor nuestro Dios es poderoso. Ya quitaron la cámara. ¡Ahí viene el pastor! ¡Sí! ¡Sí! Se ríen, pero muchos así Hay gente que son tomadas En el Espíritu, en el Espíritu Y danzan, y usted se da cuenta Que es por el Espíritu Pero hay gente que son tremendos Son un show Miren, Dios me enseñó Mucho cuando yo comencé A andar en el Espíritu Por ejemplo, cuando aquellos Tiempos se manifestaba un demonio En la iglesia, gloria a Dios que en ese tiempo No había un demonio en la iglesia Se da cuenta que tenemos años que no tenemos que estar sacando Un demonio de la iglesia, porque estamos en el Espíritu Los demonios no habitan Donde está Dios, andan corriendo Se manifestaba Un demonio y salíamos Todo el mundo para allá a ponerle la mano Y a luchar contra el demonio Y se iba el culto a pique Reprendiendo El demonio Y un día me dice Dios, tú no te das cuenta De lo que está pasando, no señor El diablo Está haciendo ese show Como hacen los ladrones de banco Que encienden un fuego Allá para que los bomberos y la policía Estén ocupados Para ellos tranquilamente robarse el banco El diablo está tratando De que no se adore Entonces tiene un alien allí Boceando, gritando, pataleando Para que dejen de cantar Y dejen de adorar a Dios Para que vayan a Ponerle la atención a Él Desde entonces dije Un demonio Sáquenmelo y métanlo al cuarto Y caigan encima Con aceite Y arreprenan por allá Por aquí seguimos Adorando a Dios Porque a eso fue que vinimos Escuchen Una vez Vino una hermana Recuerdo Al frente Y se Se manifestó El demonio En ella Pero vino al frente O sea Era más No allá Aquí Allá era fácil De sacarla Aquí el efis Y cuando estaba Con todo su pataleo Y viene No, no, no Déjala 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 Y el Espíritu me habló Déjala Me acerco Y le digo Mira Te voy a hacer una cosa Gracias a Dios Que tú no estás Endemoniada Tú lo que quieres Es llamar la atención Tú no tienes Ningún demonio Así que Déjate de tontería Y vete a tu asiento Y me di cuenta Porque Dios me dijo Es un show Que está haciendo En otras palabras Esa persona Tenía Necesidad De atención Toda la congregación Para sacarme El demonio Hace gente También que adora Así Son un show Son Gente de show De show Y hay gente Que obedece Cuando se le está Mirando Sirven cuando se le está Mirando Y Pablo dice Ustedes obedecen Pero no En mi presencia Solamente Siempre Están Obedeciendo Sino Mucho más Ahora En mi ausencia Recuerden ustedes Cuando el pastor Se enferma Que le manda Un texto Que dice Hermanos Ahora es que más Deben venir al culto Porque el pastor No está Porque A mí no me bendice Que usted se pase Orando por mí Si usted no viene A adorar a Dios Porque entonces Tengo yo que allá Orar por usted Usted Está orando por mí Usted se queda en la casa Tengo yo que estar allá En vez de Ay me duele Me duele Ay pero fulano No vino Ay señor Ayúdalo señor Entonces Usted no me ayuda Con eso Yo salgo a predicar A las naciones Y usted Anote el pastor Y yo sé Que algunos líderes Van a la oración Los sábados en la mañana Yo no sé Quienes son Pero yo sé Porque el espíritu Me lo dice No, no, no sé Que no averiguo Pero yo sé Que es así Pasó No viene Antes por eso Yo no decía Que iba a salir Me iba y no decía Nada Pero Dios me dijo No díselo Así yo pruebo Los corazones A veces andan Detrás de ti O andan detrás de mí A veces te quieren Agradar a ti O me quieren agradar a mí Pablo dice No solamente En mi presencia En mi ausencia Ustedes son también Obedientes Qué lindo Cuando va así Usted está viendo Televisión Y hay una Escena rara Usted cambia ese canal Corriendo No hay nadie Que lo esté mirando Pero me está mirando Mi Dios Porque yo vivo Para mi Dios Yo vivo para mi Dios No para nadie Vivo para mi Dios ¿Qué hago yo Con que todos Me aplaudan Cuando Dios Me da la espalda No, yo quiero tener A Dios contento Que nadie me aplauda Porque tener a Dios Es tenerlo todo No tener a Dios Es no tener nada Si no mucho más Ahora En mi ausencia Escuchen Ocupados De vuestra salvación Con temor Y temblor Ese texto Lo usa mucho Para decir Que para salvarse Tiene que Moverse bien Le tiene que dar El temblequeo Pero aquí Con temor Y temblor No está hablando Que para su salvación Que usted se va a salvar Porque usted Usted está temblando Usted no Escúchame Nadie se salva Por su obediencia Todos nos salvamos Por la obediencia De Cristo Usted no va a ser Usted no va a ser Salvo porque usted es bueno Sino porque Cristo fue bueno Usted no es salvo Porque usted es santo Sino porque Cristo fue santo Entonces la salvación No tiene nada que ver En cuanto a ganarse Con usted Porque no es por obra Es por Cristo Cuando aquí dice Ocupados en vuestra salvación Con temor y temblor Es lo mismo que esforzarse En la gracia ¿Cómo puedo yo esforzarme En la gracia? Hacer la gracia Un don ¿Cómo me voy a forzar En un don? Lo que significa es Tomar en serio La gracia Y si Dios me dio La gracia Voy a vivir Para el propósito De la gracia Y voy a poner Todo mi empeño Mi dedicación Mi esmero Como es digno De Dios Porque todo lo de Dios Hay que tomarlo Con todo el pecho Con el corazón Entonces Recuerda que el jueves Nos habló El siervo Del temor reverente Bueno Ocupados Con temor Y temblor reverente Tómenlo en serio Esto no es un relajo Esto es lo más serio Dios envió a su hijo Para salvarte Para vencer al diablo Humilló a su hijo La salvación No te costó nada a ti Pero a Dios Le costó todo Le costó la vida De tu hijo De su hijo La salvación Es gratis Porque no fuiste Tú que la ganaste Pero para Cristo No fue gratis Cristo se la tuvo Que ganar Dame un aplauso Señor Entonces Ahora viene El texto Ahora viene El texto Porque Dios Dios ¿Quién es el que produce? Produce ¿Quién produce? ¿Quién produce? ¿Tú produces? ¿Tu esfuerzo produce? ¿Tú viejo hombre produce? ¿Tu disciplina produce? Porque Dios Es el que En vosotros produce Así Estamos hablando Del querer y del hacer ¿Quién produce El querer y del hacer? El querer como el hacer ¿Por qué? Wow ¿Quién produce El querer como el hacer? Dios Entonces Escúchenme Recuerda todo lo que hemos dicho Del viejo hombre Que no puede Ni quiere Y ahora Ahora te está diciendo Que si tú quieres Dios quiere Y si Dios quiere Él hace que tú quieras Si Dios quiere Si es la voluntad de Dios Que ya es voluntad de Dios Que tú quieras Entonces tú vas a querer Entonces El fin de todo discurso Oído es este Para yo poder someter Mi voluntad A la de Dios Entonces Yo debo Yo debo Hacer Que la voluntad de Dios La de Dios Pueda Llegar a mí Esa es la voluntad de Dios La que hace que la mía Se convierta a la de Él Diga la voluntad de Dios Esa es la que convierte La mía Y cuando yo entrego La voluntad a Dios Es porque ya me convirtió La voluntad Porque Él es que produce El querer como el hacer La vida cristiana es fácil ¿Saben por qué es fácil? Porque Dios Dios no solamente quiere Ya Dios lo hizo En Cristo Ya Dios lo hizo Ya Dios lo decretó Dio mandamiento Para salvarte Dios quiere Y tiene Y tiene Milenios Predicando A través del Espíritu Para que queramos Hacer su voluntad Entonces ¿Cómo voy yo A producir Un querer Sin el querer Si el querer De Dios No está en mí? Acuérdense que La voluntad de Dios Hay la buena voluntad Es el querer Es el querer de Dios Escuchen Dígalo conmigo El querer de Dios Es el que produce El querer en mí Dígan conmigo Y el hacer de Dios Es el que El que hace El querer en mí Y la voluntad De Dios Es la que hace Que la mía Se someta a la de él Demos un aplauso Señor ¿Cómo lo logra Dios? ¿Cómo lo logra Dios? ¿Cómo lo logró Cristo? ¿Cómo lo logró Cristo? No sea como yo quiero Si no como tú quieres El hacer Tu voluntad Tanto Dios Me ha agradado Dice Salomón Que más fuerte Que la muerte Es el amor Dígalo conmigo Más fuerte Que la muerte Salomón ¿Saben ustedes El poder de la muerte? Wow ¿Qué poder Tiene la muerte? La muerte Tiene tanto poder Que aunque tú No quieras Morirte Te vas a morir No importa Lo que tú hagas Te vas a morir No te pasas tú Como la viejita Que estaba allá Que amaba la vida Y estaba en cuidado Intensivo Con un montón De tubos Y cuando se acordaba Que se iba a morir Y agarraba De los barrotes De la cama Y decía Doctor Doctor Evítalo 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 Yo no me quiero morir Yo no me quiero Ay no 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 me quiero morir Desmayaba Y volvió Ay yo no me quiero morir Y pasó días agonizando Porque no se quería morir ¿Y qué fue lo que ¿Qué creen ustedes Que pasó? Dejó de luchar Deja de luchar Y sométete a la muerte Pero no la muerte en la carne Sino la muerte en el espíritu ¡Al aplauso al Señor! En otras palabras Aunque usted no se quiera morir Usted se va a morir Nadie puede contra la muerte Cristo si pudo La venció ¿Y cómo Cristo venció la muerte? Sometiéndose a Dios ¿Cómo se vence la muerte? Sometiéndose a Dios Pablo cuando habla de la resurrección En primera de Corintios 15 Desafía la muerte Le dice ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Y tu sepulcro ¿Dónde está tu victoria? ¡Wow! Usted no le puede hacer Alvar a Sin Cristo a la muerte De esa manera La muerte dice ¡Ah tú me estás insultando! Voy para ti ¡Ay no! Voy para ti Pero en Cristo Usted se puede parar En el sepulcro Y decir eso ¿Dónde está la muerte Tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro Tu victoria? Escuchen Escuchen Nadie Pudo jamás Vencer la muerte Porque el poder de la muerte Nadie lo podía vencer Más fuerte Que la muerte Es el amor Cristo con el amor Venció la muerte ¿Cómo venció Cristo La muerte? Repítamelo ¿Cómo? De tal manera Amó Dios al mundo Dándole la voluntad Por amor A ti Y a mí Cristo con el amor Venció la muerte Porque solamente El amor Vence La muerte Y ahora yo quiero terminar Con un texto Muy conocido Primera de Corintios Capítulo 13 Póngala ahí Leamos desde el 4 En adelante A ver Porque el 4 Porque me vino así De momento El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor es ansioso No se embanece Sigan No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Sigan No se goza de la justicia Más se goza de la verdad Ahora viene Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y el que sigue El amor nunca deja de ser El amor todo lo puede Diga conmigo El amor todo lo puede Todo lo puede ¿Qué es el amor? Todo lo puede En otras palabras Es imposible someter la voluntad A la voluntad de Dios Si no hay amor No hay fuerza Que nos motive más que el amor Lo que no puede hacer el amor No lo hace nada en esta vida Por eso la palabra dice Todas vuestras cosas Sean hechas con amor Porque sin amor Nada se puede Con amor todo se puede Cristo lo logró Por amor Logrémoslo Por amor Dale un aplauso al Señor Amén En otras palabras En otras palabras No es pujando No es esforzándome Es muriendo Y que significa muerte espiritualmente Rindiéndome Sin luchar Me rindo a Dios Muero a mi carne Para no vivo yo Vive Cristo en mi Ahora aquí estoy entregado a ti Como se vence el poder Del pecado Con el poder del amor Porque el amor Todo lo puede Oremos a Dios Ponga su mano en su corazón Porque yo no estoy orando Porque va a terminar el servicio Sino para que Dios Tome esa palabra En la siembre En ti y en mi Padre bendito Dios bueno y eterno He acabado la obra Que me diste Que hiciese He dado lo que tú me diste He tratado De ilustrar A mis hermanos Tus hijos Es la gran verdad Acerca De la voluntad Y como Funciona la carne Y el espíritu Y la manera como nosotros Podemos Señor Hacer tu voluntad Tú produces en nosotros El querer como el hacer En otras palabras Es sometiéndonos a ti Para que tú lo hagas Que nosotros podemos vencer Es tan sencillo como eso Por eso es que es difícil Seguirlo Porque es tan sencillo Que es como que a alguien le digan Tienes una metástasis En el cerebro Tómate un vaso de agua Vaso de agua Para un cáncer terminal Eso es una locura Una tontería Pues justamente Por eso rechazamos Esta verdad Porque es muy difícil Decir Que se vence La lucha Reposando Se vence La muerte Se vence La muerte Rindiéndose Se vence La muerte Amando Se vence El pecado Amando Dejando Dejando que Dios Produzca En mí El querer Como el hacer Ay Señor Me viene a la mente Aquella hermana Cuando comencé Mi ministerio Que no salía De un problema En su cuerpo En su salud En su casa Con su esposo Con sus hijos En su trabajo Y la pobre Vivía luchando Y luchando Y luchando Y venía a mí Yo la aconsejaba Y regresaba Día después Diciendo Pastor Hice lo que usted Me dijo Y nada Y nada Y un día Me dice Pastor Dígame algo Que yo no he hecho Y el espíritu Me iluminó Y le dije Hay algo Que usted No ha hecho Dígame Pastor Que es Es no hacer Nada ¿Cómo? Usted lo ha hecho Todo Pero hay algo Que no ha hecho Y es no hacer Nada Porque la palabra De Dios Dice Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios La palabra Dice Esperad En silencio La salvación De Dios Y hay dos cosas Difíciles Para nosotros Callarnos Y no hacer Nada Y justamente Ahí está el secreto Callar Callar Para que tú Hables No hacer Nada Para que tú Produzcas en nosotros El querer Como la sea Por tu buena Voluntad El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice a la iglesia Yo te hablo a ti Mi hermano Ya no hay más Que decir Dios Te habla El que es de Dios La palabra de Dios Oye Óyela Porque el que Vive en la luz Ama la luz Y se expone a la luz Para que se sepa Que sus obras Son hechas En Dios Dios Tu Padre Quiere bendecirte Esto es más importante Que tu salud física Que suplir tus necesidades Es vivir la vida De Dios La cual Cristo Ganó por amor Ama a Dios Vive en el fruto Del espíritu Que es el amor Y la vida de Dios Se va a manifestar En ti Dios será agradado El mundo La carne Y el diablo Serán vencidos Y la victoria De Cristo Será realidad En tu vida Que Dios Te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Los despedimos Los despedimos Los despedimos Gracias por ver el video